Hola, buenos días. Mi nombre es Abril Renéel y hoy haremos un recorrido por uno de los patrimonios culturales de Venezuela, que es la UCB. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, regalen un like, suscríbanse a mi canal y me gustaría saber en los comentarios que otro lugar de Venezuela le gustaría conocer. Gracias.